CGA Record Producciones Lo que vas a escuchar es otro gran éxito del año Esta es la historia de un grande del charango Un disco lleno de historia ¡Ay, qué pueblito es San Marcos, San Marcos de Miracores! ¡No llores mi campanita y la verdad hermosa! ¡Quiero las campanitas mías, escuchándome estar en tu lado! Artista exclusivo de CGA Record Producciones CGA Record Producciones CGA Record Producciones CGA Record Producciones CGA Record Producciones